Mi gente, vamos a enviarles un corrido nuevecito, lleva por nombre El Internacional Es algo original de Viajeros del Norte que vamos a brindar para ustedes, esperamos todo su apoyo Dice de la siguiente manera, ¡suéltala! Música Empezó a hacer la vereda, caminó despacio haciendo pininos Luego se convirtió en brecha, ya de paso andarela, pa' arriba y pa' abajo Se aprendió el camino, fue como va a ser fino Para trabajar con gente y amigos que no había olvidado Y hacia donde la sal, el pavimeito, aprendió a correr, después se emprendió el vuelo Pero quien lo para, así anda muy alto, rompiendo los vienitos Música Sinaloa, su linda tierra, voy a darle señas más, no puedo, no le veré Anemia, callea de vida, ni plebe ni viejo, siempre bien activo Y este herido en lo libre, van a su hermano, allá y Julieta Y esa es una ofensa que duele y verdad Tarde que temprano llegará el momento Que esa deuda apaga en el nero infierno Esa es una regla, que el que a hierro mata, se muere con hierro Música Proliteras de norte y sur, las ha recorrido, ese es lo suyo Música 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 Música